Esto fue Sarmiento, Rosario Central. Beso grande para todos. Chau, chau. Gracias, mamá. Soles que se desarman. Se oyen como gaviotas cuando cantas y luces. ¡Qué bien que luces! ¡Loco, loco, loco! Estás un poquitito roto. Estás un poco sin un foco en la pared. Y es que, loco, 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 sos un mar de soles rojos. Estás un poco sin un foco en la pared. ¡Loco, loco, loco! Estás un poquitito roto. Estás un poco sin un foco en la pared. Y es que, loco, 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 sos un mar de soles rojos. Estás un poco sin un foco en la pared. Se oyen como gaviotas cuando cantas y luces. ¡Qué bien que luces! ¡Gracias!